¡Más buena gatito manito! El día de hoy estamos de regreso en Minecraft, pero en esta ocasión vamos a hacer algo. Y para ello estamos con Juanchu. ¡Hola gatito! ¡Hola chicos! Y es que Juanchu, ¿sabes qué vamos a hacer el día de hoy? No, gatito, yo he entrado a este mundo y no sé ni siquiera qué vamos a hacer. Cuéntame, ¿qué pasa? El día de hoy vamos a pasarnos Minecraft, pero no de cualquier manera, Juanchu. No, pero entonces ¿de qué manera? Yo solo conozco una manera para pasar Minecraft. ¿Cuál conoces tú? La manera en la que nos vamos a hacer chiquitos, Juanchu. ¿Qué dices chiquitos? Pero yo no quiero volver a mi infancia, yo estoy feliz así como un joven grande. Y es que chicos, aunque a Juanchu no le guste, nos vamos a pasar Minecraft con dificultad de bebé. ¿Cómo? ¿Dificultad de bebé? Esa es otra cosa, yo creí que me iban a poner chaparrito, gatito. Pues así va a ser, Juanchu. Vamos a hacernos chiquitos como bebé. Ah, bueno, está bien, solo por saber por qué me has invitado y tengo mucha energía para ayudarte a pasar Minecraft. ¿Estás preparado? Estoy listísimo, así que Juanchu, ponte en este bloque. ¿En este bloque me voy a transformar? Sí, nos vamos a transformar en bebés en 3, 2, 1... ¡No! ¡Juanchu! ¡Madre santa! Mira nada más que ahora somos chiquitos y hasta tú tienes una pijama de bebé, Juanchu. Así es, pero tú también te ves súper mega facherito, ¿eh? Yo creo que nos merecemos un buen like. ¡Nos merecemos un buen like, chicos! Así que no se olviden de dejar su like para que así podamos pasar Minecraft. Y es que, Juanchu, ¿qué crees? ¿Qué creo? Dime, cuéntame. Como esto tiene una dificultad un poquito mayor, tenemos este cofre de aquí para ayudarlo, Juanchu. Es verdad, no lo había notado, no había visto ese cofre. Y es que mira, Juanchu, aquí tenemos cada uno un kit con el que vamos a empezar. Tenemos un tirachinas con piedra, Juanchu. Es verdad, bastante épico. ¿Y gasolina? ¿Para qué queremos gasolina? Y también tenemos gasolina, Juanchu. Esto es porque en la parte de aquí arriba tenemos un cubito el cual nos va a dar un vehículo. ¿Un vehículo para pasar Minecraft? Pero eso es totalmente nuevo. Pero también, Juanchu, tenemos una bebida de leche para poder hidratarnos. Un hacha de oro para poder picar un poquito más fácil. Y un tótem, porque somos bebés, Juanchu. Así es, y merecemos una vida extra. Sí, chicos, porque como nos vamos a pasar Minecraft en dificultad, bebé, estamos bien debiluchos. Dios mío, señor, finalmente. Sí, mira, bien flojito. Yo le pego a gatito y le duele mucho. Bueno, ese hacha realmente no baja mucho, Juanchu, porque es de oro. Tendría que ser una un poquito más grande. Es verdad, solo hace cosquillas esa hacha, pero no te preocupes, gatito. Es solo para iniciar. Luego iremos mejorándolo todo, ¿no? Exacto. Así que vamos a empezar, Juanchu. Me voy a poner el tótem por aquí. Y mira nada más, tenemos el tirachina. Este funciona con piedras. Tú la recargas y ¡pum! ¡Wow, qué épico! A ver, lo recargo y ¡pum! ¡Juanchu! ¡Córe, come! ¿Ah, sí? Pues estamos ahí. Ay, ¿vieron, chicos? Estamos bien débiles. Hasta un tirachina nos baja mucha vida. Esta porquería se va a romper. Pero bueno, Juanchu, vamos a pasarnos Minecraft en equipo. Pero para ello, vamos a poner nuestro vehículo, Juanchu. Mira lo que tenemos como unos bebés. Y mira, Juanchu, mira lo que tenemos de vehículos. Es verdad. ¡Uy, mira, son tres ciclos! Son tres ciclos para bebés. Y mira, nos subimos por aquí. Y bueno, se moquea un poquito. Pero tenemos gasolina porque si no, no avanza. Nada más le ponemos por aquí así. ¡Pum! Lo vamos llenando de gasolina. Y... ¡Listo! Y de esta manera ahora nos subimos por aquí. ¡Y vamos avanzando, Juanchu! ¡Uy, qué bien! Nos va a ahorrar mucho tiempo, Garcito, para buscar las cosas. Tal vez ese cupé gane en las calles de aquí. Pero ese monstruo jamás ha visto unas luces traseras. Pero bueno, para no perder mucho tiempo, yo voy a estar picando un poquito de madera. Tú busca algo interesante, Juanchu. Garcito, hablando de algo interesante, creo que tenemos la mejor suerte del mundo. ¿Qué pasó, Juanchu? Mira lo que estoy viendo. ¡Ay, tenemos una aldea ahí al fondo! Señor, qué suerte tienen algunos. Y tenemos un montón de ovejas para aprovecharte y matarlas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, déjame, voy por mi tríciclo que se quedó por aquí. Ahí voy. Un ratito, ahí voy. Ahí voy, Juanchu. ¡Juanchu, ¿dónde estás? ¡Ahí, estamos en el agua! Llévatelo en tu cabeza, llévatelo en tu cabeza. ¿Cómo me lo llevo, Juanchu? Con chip, con chip y le das clic derecho. Sí es cierto. Me estoy ahogando. ¿Y cómo lo bajo? Otra vez con chip y clic derecho. ¡Ay, lo tiraste, gatito! Pero bueno, no pasa nada. ¡Vamos, Juanchu! Ay, no puedo subir bloques, estoy muy chiquito, Juanchu. Ah, no más, sí es cierto. Así es, tiene que crecer un poco. Pero no te preocupes, tal vez esa sea la única dificultad del tríciclo. Pero de que está roto, está roto, ¿eh? Sí, me lo voy a llevar, lo voy a agarrar aquí, a ver si me deja. ¡Claro que no se puede, Juanchu! ¿Por qué? ¿Por qué, gatito? ¿Qué pasó? No me deja agarrar mi tríciclo. Bueno, no pasa nada. ¡Vamos rápido al aldea a ver qué nos encontramos, Juanchu! ¡Vamos, gatito, vamos! Y también me matando algunos animales por aquí, porque necesitamos comida. Pero mátalos con el tirachina, con el tirachina. ¡Oh, es verdad que tenemos un tirachina! ¡Pero qué cochina! ¡Eso, eso, eso! ¡Mira, mira, está acá, espera! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, se murió! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale a la oveja negra, la oveja negra! ¡Pégale! ¡Toma! ¡Ah! ¡Juanchu! ¡Uy! ¡Espera! ¡Soy yo! Tengo muy poquita vida, pero bueno, al menos tenemos nuestra bebida energética para bebés de leche, la cual nos hace que no curemos. Sample no hizo que me curara, pero no pasa nada, ya tenemos comida. Vamos a robarle todo lo que tengan, Juanchu, porque tenemos que pásano, Maikara. Así es, y vamos muy bien, ¿eh? Bueno, no tenemos nada, pero vamos bien. Llevamos con las cosas del inicio, pero igualmente está muy bien. ¡Rúbate todo, Juanchu! ¡Rúbate todo! Mira, acá entra en un cofre, ven, agárralo, agárralo. ¡Oh, a ver, voy! ¡Estoy bien chiquito, Juanchu! ¡Me cuesta trabajo todo! ¡Oh! ¡Está bien, está en el cofre! ¡Oh! ¡Y mira, tienes de Oxidiana para poder ir al Nether, gatito! Pero de mientras, vamos a robarle a los aldeanos, róbales, róbales. Yo le he robado todo lo que he podido, pero las cosas se las agarraste tú. Eso, eso, las papas, las papas, las papas. ¡Las papas! Muy bien, muy bien, gatito. Bueno, si no, con esto es suficiente. Vamos a pasar a hacer ahora sí algo para conseguir más cosas y matar a Endermans. Dale, perfecto. Igual ya tienes una espada y tienes escudo y armadura. ¡Oh, es verdad! ¡Ya tengo armadura! ¡Me la voy a equipar! ¡Oh! ¡Mira esto, Juanchu! ¿Pero qué, pro? Y solo llevas como cinco minutos jugando, gatito. ¡No, hombre! A veces soy una cosa pero bárbara. Pero voy a cocinar, aprovechando que por aquí tenían unos hornos. La comida va. Y hay que apresurarnos, Juanchu. Hay que empezar a conseguir más comida. Mira, voy a matar a todos esos animales de allí y vienes con comida, ¿va? Dale, gatito. Pero tenía que mostrarte algo que conseguí en un cofre. Bueno, en un cofre secreto que no te mostré. Mira, en la casa del herrero había esta arma. Y si yo llego y me la acerco a una cabra, bueno... ¡Te la robaste al aldeano! Así es. ¡Toma! ¡Oh! Esto está rotísimo, Juanchu. ¡Ay! Esto es muy agresivo para mí. Voy a ver de este lado mejor. Tú encárgate del trabajo sucio, Juanchu. Dale, perfecto. ¡Muere, oveja! ¡Ay! Mejor me voy para acá, chicos, porque Juanchu se pone bien agresivo. Me vaya a confundir con una oveja y no. Gatito, ya tengo comida. Va. Ahora, consiga también la comida del otro lado y de mientras voy a cocinar algo por aquí. O mejor si no hacerme un pico para conseguir a Erón. ¿Cómo ves? Lo veo perfecto. Además, mira, acá te traigo toda la comida para que la calientes. ¡32! Maté muchas ovejas. Mira, yo ya tengo aquí algunas cosas. Listo, ya con esto ando facherísimo. Pero tenemos que aprovechar, gatito. ¿Sabes por qué? Porque se está haciendo de noche. Es verdad, pueden aparecer, ¿eh, hermanos? Vamos a lutear rápidamente algo de hierro. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, gatito, vamos. A ver... Mira, aquí tenemos el primero de hierro. Pero ten cuidado que mira lo que hay atrás tuyo, gatito. ¡Ay, Juanchu! ¡Saca la escupeta! Dale, la saco, la saco, la saco. Que me quedan pocas balas, pero ¿sabes qué, gatito? Es tu misión. Toma. Acaba con los enemigos en modo de... ¡Ah, Juanchu, Juanchu! Te curo con mi cuerpo, te curo con mi cuerpo, corre. Vale, ya tengo la escupeta. ¡Allá voy! ¡Vom! ¡Juanchu! Vamos, gatito, vamos. Pégale, pégale. Yo le pego con el... ¡Toma! ¡Bien! ¡Guanchu, me muero! ¡Ah! ¡Me gasté mi tótem! ¡No, esto está bien difícil, Juanchu! La dificultad de bebé es muy difícil. ¡Corre, Juanchu! ¡Me matas, gatito, me matas! ¡Te salvo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me, me, 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 gatito! Tenemos que ocultarnos, nos vamos a morir. ¡Oh! Esta sí que era la de los aldeanos. ¡Va, mi... No, no pudimos, Juanchu! Dice que hay muchos monstruos cerca, gatito. Bueno, no pasa nada. Vamos a robarnos la comida que puse a cocinar y nos vamos de aquí. Vamos a la mina a buscar rapidísimo hierro. Dale, dale, vamos, vamos, que seguramente vamos a encontrar mucho. ¡Mira que hay un montón! ¡Mira, mira! ¡Pícalo, pícalo! ¡Pícalo tú, pícalo tú, pícalo tú! ¡Está muy difícil la dificultad de bebé! ¡Estoy a nada de vida! ¡Me voy! ¡Pero cúrate, gatito, cúrate! ¡Ya me curo, ya me curo! ¡Agárrame para ti comida! ¡Oh, cuidado que te dispara, gatito! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Vámonos, Juanchu! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Dime que te trajiste las camas, Juanchu! ¡Claro que me las traje, gatito! ¿Qué me crees, imbécil? ¡Vamos! ¡Vamos, sígueme! ¡Va, pon las camas aquí, ya, mimi! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡La azul y la negra! ¡Voy a poner el pantalón que me robé! ¡Ay, se ve bien fachurísimo! ¡Es verdad, mimi! Al día siguiente ¡Perfecto, Juanchu! ¡Despertamos como si no hubiera pasado nada! ¡Ay, buenos días! Pero yo tengo que dormir otra vez. ¡Juanchu, levántese! ¡No se aflojó! ¡Tenemos que pasarnos mal, cara! ¡Es verdad, es verdad! ¡Tenemos que pasarnos mal, cara! ¡Y vamos muy bien, eh! ¡Vamos armados! ¡Tenemos muchas cosas! ¡Vamos bien! ¡No siento que vayamos mal! ¿Sabes, gatito? ¡Sí! ¡Vamos al de mí a conseguir hierro! ¡Matamos unos Zenderman y no! ¡Vamos! ¡Y a ver si conseguimos también un arco! ¡Sígueme! ¡Dale, dale! ¡Voy para allá! ¡Oye, va a estar muy difícil matar el dragón así, gatito! ¡Ah, no pasa nada! ¡Somos dos, Juancho! ¡Con eso podemos! ¡Pero somos dos bebés que no hacen ni la mitad de uno! ¡Sí, es cierto! ¡A mí se me hace que eres marica! ¡Bueno, no pasa nada! ¡Confíamos, Juancho! ¡Ve consiguiendo esta comida y yo busco en esta cueva! ¡Dale, voy a matarlo! ¡Muere, vaca, muere! ¡Vale, Juancho! ¡Creo que con eso es suficiente! ¿Conseguiste más cosas? ¡Claro que conseguí más cosas! ¡Puse toda la comida ahí! ¡El hierro que me diste! ¡Y oye, demoraste muchísimo en la mina, eh! ¡Sí, es que conseguí mucho hierro! ¡Pero ya lo puse aquí! ¡También me crafté este pico! ¡Pero ya casi se me gasta, Juancho! ¡Ya está bien desgastado! ¡Hazte! Bueno, espérame, déjame... ¡Me hago primero un pantalón! ¡Y toma! ¡A ver, para mí! ¡Oh, muchas gracias! ¡A ver, con esto me voy a dar! ¡Hazte una armadura, Juancho! ¡Para que estés de hierro como yo! ¡Ah, sí, mírame! Y vale, vamos a llevarnos ya toda la cosa que sobraron y vamos en busca de ti, hermanos, Juancho. ¡Sí, es de noche, Juancho! ¡Vamos a aprovechar! ¡Ay, yo los mato, yo los mato, Gacito! ¡No te preocupes! ¡Y ay! ¡Tiene armas también el esqueleto, Juancho! ¿No tienes uno de hierro? ¡Que no te lo puedo dar! ¡Gancho! ¡Dame uno de hierro nomás! Que una parte es mía, toma, te doy cuatro. Ahí está. Y va, te voy a hacer también un escudo para ti. Vale, muchas gracias, Gacito. ¡Uy! Juancho, ya se me olvidó cómo se hace el escudo. Y a mí también se me olvidó, yo no sé, creo que en esta versión hay escudo, Gacito. ¡Ah, chambi! Debería ver porque hay un espacio para escudo. Mira, mira este. Te he tirado un escudo que se hace con puro hierro. ¡Agárralo, agárralo! ¡Uy! A ver, a ver, a ver, yo quiero este. Póntelo, póntelo, póntelo. ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! ¡Oh! ¡Está buenísimo, Juancho! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Tenemos que conseguir un Enderman, Juancho! ¡Dale, Gacito! ¡Ey, mira, hay uno, Gatito, atrás! ¿Dónde? ¡Acá, acá atrás! ¡Ay, acaba de aparecer uno, Juancho! ¡Dale! ¡Dale, pégale! ¡Pégale, Gacito, pégale! ¡Oh! ¡Tenemos la primera Ender Pearl, Juancho! ¡Ah, me disparan! ¿Te agarraste la Ender Pearl? Sí, y me dio dos. No sabía que podía dar dos. ¿What? ¡Sanfli, puede ser porque los mobs están machetadísimos en este nivel de Minecraft! ¡Vamos a la cueva y ahora que se haga de noche salimos por Enderman! ¡Dale, perfecto, vamos! ¡Vale, Juancho! ¡Ya es de noche, vamos! ¡Uy, ten cuidado con los zombies! ¡Dale, dale, tenemos que tener mucho cuidado! ¡Vamos a ver si encontramos a unos Endermans, Gatito! ¡Ah! ¡Ahí hay uno, Juancho! ¡Voy corriendo echando leches por él y cúbreme! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No, no me la conté ni, Juancho! ¡Te va a matar, te va a matar! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Juancho! ¿Dónde estás, dónde estás, Gatito? ¿Dónde estás? Estoy a dos curas, Zony. ¡Te pego, te pego! ¡Este escudo es la salvación! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Toma! ¡Juancho, cuidado! ¡También, aquí lo mato, también lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gatito, me muero! ¡Uy! Bueno, tú al menos tienes tótem todavía, Juancho. Así es, pero no lo tengo encima, Gatito. No sirve, no sirve. ¡Ah, es verdad! Tienes el escudo. Así es, no te doy el mío, Gatito. No te doy el mío cualquier cosa. Vale, como esto creo que va a tomar mucho, vamos a hacer un corte hasta conseguir todas. Ocho hojas después. ¡Vale, Juancho, es el último! ¡Vamos! ¡Dale, pégale! ¡Tengo muy poca vida, Juancho! ¡Toma, cocheno! ¡Pégale, pégale! ¡Yo también tengo tres más! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Buenísima! Ahora, simplemente hay que conseguir el portal al Nether para ir por Varita de Play. Vale, pero Juancho, vamos por la aldea. Creo que ya había algo de lava. ¡Mira! ¡Aquí, Juancho! ¡Sígueme, sígueme! A ver, crafteate unos cubos y te enseño. Bueno, toma. Es que el cubo que tenía lo tengo lleno de leche de vaca, pero a ver, tómatelo. ¡Oh! Vale, me tomo esto y mira nada más la magia, Juancho. Agarramos agua. No sé qué está pasando. ¿Cómo quieren hacer un portal? ¡Oh, please! Disoporice el agua. Bueno, vamos a poner la... A ver, vamos a... ¡Oh! ¡Ahí está, Juancho! Agarramos lava. Ponemos esto aquí. ¿Qué estás haciendo? No estoy entendiendo nada. Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. Estoy haciendo un portal, pero el agua está bien bugueada. Eh, bueno, viendo que todo está bien bugueado, mejor vamos a hacer todo de obsidiana y la picamos y ya ponemos el portal. Tres horas después. ¡Vale, Juancho! ¡Ya tengo el mechero! ¡Vámonos! ¡Dale, perfecto! ¡Por fin! ¡Créalo! ¡Por fin! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, Juancho! ¡No me la conté! ¡Nos estamos al lado de una fortaleza! Miren, es mi día de suerte. Es verdad. Oye, pero que... Pero eso está muy épico. Salimos de una fortaleza y todo. ¿Qué es lo que necesitamos, gatito? Cuéntame. Necesitamos Blaze y matarlos para quitarle varitas de Blaze, luego hacer polvo de Blaze y con eso hacemos los ojos, Juancho. ¡Oh, Juancho! ¡Ahí tenemos Blaze! ¡Por fin! Oye, esta fortaleza estuvo gigante. Casi que no nos encontramos. Ya estaba hasta aburriéndome, gatito. Y hay bastantes. O sea, nos podemos dar un buen festín de Blaze. ¡Vamos! ¡Mátalos! ¡Ah, me quemo! ¡Me quemo, gatito! ¡Me quemo! ¡Vamos, Juancho! ¡Mátalos! ¡Uh! ¡Son muy poderosos! ¡Necesitamos dos! ¡Ay, me muero, me muero, me muero! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Me muero de aquí que estás comiendo mucho! ¡Corre, gatito! ¡Corre! Ya tenemos la varita suficiente, ¿no, Juancho? Eh, necesitamos trece. A ver, tengo... Sí, trece. Ocho y más siete. Ahí está. ¡Más! ¡Vale, tenemos quince varitas, Juancho! ¡Muy buena! Sí, ya podemos irnos, ¿verdad? Ya podemos irnos, sí, sí. Vamos a regresar por donde venimos, Juancho. ¡Sí, sí! ¡No, qué me pegué! ¡No, qué me pegué! ¡No, qué me pegué! ¡No, qué me pegué! ¡Le pegué! ¡Córrele, qué me matas, córrele! ¡Vamos, Juancho! ¡Aquí está el portal! ¡Vámonos! ¡Vámonos, gatito! ¡Córrele, córrele! ¡Por fin, al mundo normal! ¡Sí! ¡Vámonos a Len, Juancho! ¡Tenemos que ir con el dragón! ¡Ven, sígueme! ¡El dragón de Len! ¡Ah, cierto! ¡Es verdad! ¡Mire, mire, mire! ¡Es cracklo! ¡Me dio un lagazo! ¡Pero toma, te doy las varitas y las perlas! ¡Craftea los ojos, Juancho! ¡Voy por algo de comida! ¡Pero gatito ya lo craftee! ¡Fue súper fácil, gatito! ¡A ver, mira! ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Acá te los doy! ¡Además tengo un montón de comida también! ¡Vale! ¡Ya estoy listo para buscar ahora, sí! ¡Yo también! ¿Y para dónde vamos? Eh, bueno, primero vamos a mimir, Juancho. Pon la cama así. ¡Y ahora a dormir! ¡Vamos, Juancho! ¡Tenemos que ir por ese dragón, sí o sí! ¡Vamos a tirar la perla arriba de la montaña! ¡Mira, Juancho! ¡Vamos a ver dónde nos lleva la perla! ¡La voy a tirar por aquí! ¡Tírala! ¡A ver a dónde nos lleva! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es para allá, Juancho! ¡Vamos! ¡Ah, es verdad! ¡Vamos! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay! ¡Ay, me caí, me caí! ¡Lo bueno es que la perla no se rompió! Bueno, el ojo. ¡Vale, pero sí se puede tirar! ¡Tírala aquí! ¡Vamos! ¡Uh, todavía es más adelante, Juancho! ¡Vale, ya estamos aquí arriba, Juancho! ¡Va la siguiente! ¡Pum! ¿Hacia dónde nos está mandando, gatito? Todavía más recto, Juancho. ¡No! ¡Se rompió uno de los ojos, Juancho! ¡No puede ser! ¡Se rompió! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, aún quedan, ¿no? ¡Aún quedan! Sí, creo que con esto nos alcanzamos a tirar otro, pero pasando la montaña de nuevo. ¡Vale, Juancho! ¡Vamos a tirar otra perla más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Es para allá arriba, Juancho! ¡No! ¡Se rompió! ¡No, ya no sé! ¡Pero creo que todavía se puede! ¡Vamos a subir a esta montaña y tiramos otra! ¡Vale, vamos a tirar a la siguiente, Juancho! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Oh! ¡Es para atrás, Juancho! ¡Oh! ¡No, estamos de piso! ¡Es para el licor, licor, licor! ¡Eso significa que estamos bien cerca! ¡Se regresó el ojo de Andy! ¡Es verdad, Gatito! ¡A ver, yo creo que es esta zona de aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Eh! ¡Sabe! ¡A ver, espera! ¡Es que me da mucha cojera bajada! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Voy pa' ya! ¡Voy pa' ya! ¡Voy pa' ya! ¡Juanchu! ¡Creo! ¡Creo que es aquí abajo! ¡Vamos a empezar a picar, Gatito! ¿Tienes un pico encima? ¡Eh! ¡Sí! ¡Toma, toma! ¡Vamos! ¡Con cuidado, Juancho! ¡No tengo cubo de agua por si caes en lava! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Voy a caer en la! ¡Me caí! ¡Vale, tú sigues picando, Juancho! ¡Vamos! ¡Aún más! ¿Cuánto faltará, Gatito? ¡Ah! ¡Picamos! ¡Ahora hay que buscar el portal, Juancho! ¡Una hoja más tarde! ¡Ya hable, Juancho! ¡Ya llevamos un buen rato buscando en nuestra! ¡Oye, pero no debería haber una puerta de este lado, Juancho! ¡No lo sé! ¡A ver, rompe aquí! ¡No me la contéiner! ¡Estaba escondido el cochiloco de la Stronghold! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado con el bicho! ¡Cuidado! ¡Cuancho! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Ahí está! ¡Cuancho! Dime, Gatito Me acabo de dar cuenta de algo ¿De qué, Gatito? ¡No tenemos arco! ¿Cómo que no? Todos los esqueletos que matamos nos soltaron muchos arcos, mira Y además no solo eso También nos soltaron un montón de flechas, Gatito Mira, mira, toma, 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 toma ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¡Son unos cochinos! ¡Mira, ahí está! ¡Oye, Juancho! ¡Uy! ¡Me diste la flecha! ¡Buenísima! ¡Uy! ¡Cuidado, Juancho! ¡Mata a esos bichos mientras yo pongo los ojos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Yo los mato! ¡Son demasiado, Juancho! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay! ¡Casi me tiraron a la lava! ¡No mames! ¡Casi me cae el susto! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos a poner los ojos que faltan! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡No me la conté en el bustito! ¡Nos alcanzaron! ¡Buenísima! ¡Juanchu! ¡Ahora sí estás preparada! ¡Juanchu! ¡Súper rápido que vamos a ir a matar al dragón en mis dificultad, baby! ¡Vale, Juancho! ¡Llegamos a la superficie! ¡Ay, demasiado, Cinder man! ¡Dale, casi te empiezas con tu espada! ¡Digo, con tu barco, romperlo todo! ¡Dale, dale! ¡Voy, voy! ¡Pum! ¡Pum! ¡Primero! ¡Va, va, va! ¡Tú encargaste de romper esos! ¡Pero ten cuidado con el dragón, Juancho! ¡Toma, toma! ¡Ya que tú vas a subir, te dejo el totem aquí! ¡Dale, muchas gracias! ¡Ahorita voy por él, ¿vale? ¡Va, va! ¡No te vayas a morir, eh! ¡Ahí te dejo el totem! ¡Vale, Juancho! ¡Nos queda el último de los cristales! ¡Dale, gatito! ¡Rómpelo, rómpelo! ¡Voy, voy, voy! ¡Pum! ¡Oh, qué alimento! ¡Me perdí! ¡Qué alimento! ¡Qué alimento! ¡Qué alimento! ¡Lo esquive! Me metí en un cubito y casi me saca volando, Juancho ¡Aquí voy! ¡Tienes que me tiraba algo, cuidado! ¡Recuerda! ¡Recuerda que somos bebés, Juancho! ¡Somos bien débiles! ¡Toma! ¡Oye, se mueve mucho! ¡Sí, Juancho! ¡Habrá que esperar a que se vaya al medio! ¡Ahí va! ¡Vale, dale! ¡Pégale! ¡Pégale con la espada! ¡Pégale con la espada, gatito! ¡Con la espada! ¡Toma! 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 ¡Dle abajo! ¡Dle abajo! ¡Vale, dale! ¡Vale, gato! ¡Vamos! ¡Uy, casi me saca volando, Juancho! ¡Recuperaste la escopeta, Juancho! ¡Así es! ¡Pégale! ¡Pégale con la escopeta! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Está triste el water drop! ¡Oh! ¡Me hice el water drop, Juancho! ¡Estoy a salvo! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya no pude recuperar la escopeta porque me... ¡Ah! ¡Ah! ¡Los Enderman! ¡No te preocupes, pero no los mires a la cara! ¡Vale, Juancho! ¡Logré despistar a los Enderman! ¡Le hiciste daño al dragón! ¡Le he hecho daño al dragón muchísimo! ¡Le golpeo y lo golpeo! ¡Dónde está, gatito! ¡Ven! ¡Otra vez! ¡El Enderman! ¡Pero no pasa nada! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Dale! ¡Pero ven rápido! ¡Pero ven rápido! ¡Que mira! ¡Le estoy matando al dragón! ¡Ya le queda poco! ¡Dale! ¡Tú vele dando! ¡Si le he bajado muchísima vida! ¡Déjame el último golpe! ¡Oh, voy! ¡Es que hay un Enderman cochino! ¡Que es que demorice! ¡Tú no tienes problemas con el dragón! ¡Tienes problemas con el Enderman! ¡Espérame, Juancho! ¡Tengo muchísimos problemas con el Enderman! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudo! ¡Ya, ya lo pasé! ¡Es que no se muere! ¡Estoy chiqueto, Juancho! ¡Mira, mira! ¡Ya le queda poca vida! ¡Un par de golpes! ¡Un par de golpes! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uy! ¡El último golpe! ¡Uy! ¡Pégale con la espada! ¡Pégale con la espada! ¡Gasito! 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 ¡Se derrope el casco! ¡Gasito derrope el casco! ¡Le doy con el arco! ¡Lo mato con el arco! ¡No! ¡Allá me, Juancho! ¡Los Enderman! ¡Dale un golpe! ¡Dale un golpe! ¡Gasito! ¡Los Enderman, Juancho! ¡Los Enderman no me dejan avanzar! ¡Ahora es el último golpe, Juancho! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Let's go, Juancho! ¡Matamos al dragón en dificultad pequeñitos, bebesotes! Bueno, bebesitos... Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. ¡Mira toda la dispera! ¡Uy! ¡Demasiada experiencia, Juancho! ¡Qué bien, amigos! ¡Una buena experiencia! ¡Logramos pasarnos Minecraft en versión bebés chiquitos! ¡Ah! Me empujó el Enderman. Pero bueno, eso significa que por aquí vamos a sacar el episodio del día de hoy. Así que, Juancho, ¿qué tienes que decir? Hasta luego y por favor, tenés cuidado con los Enderman. Ahora sí, no se olviden dejar su like y suscribirse. Y sin nada más que decir mucho de la preferencia de hoy. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y... ¡Chao! ¡Chao! ¡Qué bien! Gracias por ver el video.